Muy bien, pues ahora nos encontramos aquí en el municipio de Domingo Arenas, en donde también vemos aquí las afectaciones bastante graves que sufrió este edificio al costado de la presidencia municipal, frente a lo que es la iglesia, que también tuvo algunas afectaciones, principalmente en la parte frontal. Y bueno, pues vemos que aquí está toda el área acordonada. Ahorita vamos a ir hacia lo que es la parte de la iglesia, para observar ahí las afectaciones que dejó este sismo este martes 19 de septiembre. Por esta otra parte al interior también vemos aquí a la entrada de este edificio como el resultado del sismo que dañó también parte de lo que es la columna de este edificio, así como pues el acceso prácticamente quedó inaccesible para pues posteriormente lo que es la segunda y tercera planta de este edificio. Pues aquí lo podemos observar de mejor manera que bueno, pues sí hubo una muy grave afectación dentro de lo que pues es, son las escaleras de este edificio, ya le decíamos, al costado de la presidencia municipal de Domingo Arenas. Muy bien, pues aquí la iglesia de Santiago Apóstol, pues bueno, está prácticamente averiada toda lo que es la parte frontal. Ahí podemos ver los estragos de este sismo, que bueno, pues sucediera inesperadamente este martes 19 de septiembre alrededor de la 1 a 15 de la tarde. Así fue como quedó parte de la entrada y en la parte superior donde se encuentra el reloj. Vemos que fue prácticamente ahí lo que se desprendió y lo que estábamos viendo hace unos minutos dentro de lo que es esta iglesia a un costado del parque del municipio de Domingo Arenas. Muy bien, pues ahora nos encontramos aquí en una de las calles cercanas a la zona principal, al primer cuadro del municipio de Domingo Arenas, en donde pues igual podemos ver como esta parte de esta construcción de adobe, pues bueno, también se vino abajo tras el sismo registrado de 7.1 grados la tarde de este martes, pues dentro de lo que fue la zona limítrofe de Morelos y Puebla, y que bueno, pues prácticamente esto fue lo que ocasionó también por aquí en el municipio de Domingo Arenas. Y bueno, pues en un momento más vamos a platicar también con el director de protección civil para que bueno, pues nos haga un recuento breve en cuanto pues a las afectaciones dentro de este municipio pues vecino de Huejotzingo, San Andrés Calpan, y que bueno, pues también se vio mermado por este sismo. Muy bien, pues seguimos aquí en esta calle Zaragoza del municipio de Domingo Arenas, en donde pues bueno, aquí vemos otra construcción, otra barda prácticamente que se vino abajo durante el sismo, y que bueno, pues vemos ahí también que pues prácticamente esta área era como bodega, vemos varios costales, varias rejillas ahí, bolsas, y bueno, eso también pudo haber sido consecuencia de que se viniera abajo esta barda también aquí en el municipio de Domingo Arenas. Repetimos, en esta calle Zaragoza, muy cerca del parque, del área central del municipio de Domingo Arenas. Nos encontramos ahora al interior de una vivienda, en la cual pues bueno, aquí vemos de igual forma que sufrió pues unas afectaciones de esta techumbre, y esta construcción también de adobe, en donde pues bueno, de igual manera, las autoridades de protección civil, principalmente del mismo municipio, continúan realizando las inspecciones correspondientes, tras pues haber sucedido, tras haber presenciado este sismo. Bueno, que se sintió en Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, y que pues bueno, sí dejó bastantes afectaciones, y hasta pues alrededor de las seis de la tarde, se habían contabilizado tan solo en el estado de Puebla, 27 sucesos, decesos, perdón, 27 personas fallecidas a consecuencia de este derrumbe, y en total dentro de los estados afectados, habrían sido alrededor de 111 personas, hasta pues las seis de la tarde, repetimos, era el saldo preliminar de personas fallecidas, posterior a este, a este sismo. Y bueno, pues aquí, continúa, eh, personal de protección civil, realizando pues las, labores correspondientes, para pues bueno, presentar, posteriormente, su reporte, a las autoridades estatales, para bueno, pues dar, una cifra oficial en próximas horas, de lo que fue, este sismo, de 7.1 grados, en la escala de Richter, en los límites de Morelos y Puebla. Aquí podemos ver, otra construcción, estamos sobre la calle Álvarez, frente a la telesecundaria Ignacio López Rayón, la cual, pues bueno, ahí vemos de igual manera, las consecuencias del sismo registrado, la tarde de este viernes, nuevamente, les repito, registrado, en la zona limítrofe, de Morelos y Puebla, ahí vemos como, pues, por estar, junto, de otra construcción, pues de esa, esta parte no, no se vino abajo, únicamente, eh, esta otra, del lado contrario, que también, fue tan solo una, una parte, ahí podemos observar, de igual forma, dentro de lo que fue, o es esta, construcción, de adobe. Aquí vemos como, pues igual, el director de protección civil, en el municipio de Domingo Arenas, pues continúa, con las labores, acordonando, pues la zona, para, pues evitar alguna otra, acción, que pudiera, pues llegar a lamentarse, y de esta forma, pues bueno, también, la gente, tenga precaución, al circular, por esta calle. Aquí mismo, dentro de lo que es, el primer cuadro, en el municipio de Domingo Arenas, sobre Avenida Hidalgo, vemos aquí, esta otra, afectación, pues, entre, lo que es, este, este castillo, parte de esta, construcción, y que bueno, pues fue parte, de lo que dejó el sismo, de esta, de esta tarde. Aquí vemos, otra construcción, la cual, pues bueno, prácticamente, en lo general, se vino abajo, lo que son las, las bardas, de esta, de esta zona, una de las cuales, pues bueno, hemos visto, un poquito más, lastimadas, dentro de lo que es aquí, el municipio de Domingo Arenas, ahí al fondo, igual, podemos observar, parte de, los estragos, de este sismo, sucedido, alrededor de la, una, quince de la tarde, afectando, pues a varias, poblaciones, en el estado de Puebla, y bueno, pues en este caso, y ahorita, en este momento, pues nos encontramos, en el municipio, de Domingo Arenas, nos encontramos aquí, frente a una, vivienda, también, del municipio, de Domingo Arenas, en donde, pues bueno, ahí se ve, prácticamente, los daños, que sufriera, tras este sismo, pues bastante graves, por lo que se ve, y bueno, pues igual, Protección Civil, autoridades del municipio, realizaron el acordonamiento, de esta, de esta zona, y bueno, pues de este lado, vemos, que de igual manera, van a, acordonar, para, pues evitar, alguna otra, acción, lamentable, que pudiera, pues desprenderse, de lo que es, esta construcción, esta vivienda, que pues sí, prácticamente, está bastante, grave, el asunto, y pues de ello, ya, también, nos estarán informando, las autoridades, aquí, del municipio, de Domingo Arenas, que es bueno, ahorita, las acciones, que están, realizando, para, pues bueno, realizar, su reporte, ante, pues las autoridades, estatales, también, pues nos encontramos, ahora, en esta otra, iglesia, de San Simón, lo cual, pues bueno, vemos, que prácticamente, quedó destruida, esta cúpula, estamos, en la parte, trasera, en donde, pues bueno, se puede observar, prácticamente, un poco mejor, pues todos, estos daños, causados, por este sismo, muy bien, pues nos encontramos, aquí, en el municipio, de Domingo Arenas, todavía, en esta ocasión, con el director, de protección civil, Florencio Rufino Atlatenco, a quien, bueno, pues le, le queremos preguntar, qué, qué fue, qué cantidad, más bien, ha sido, la que hasta el momento, han, pues reconocido, como autoridades, del municipio, y qué, qué daños, qué afectaciones, pues fueron las que, se sufrieron, aquí, en el municipio, de Domingo Arenas. Sí, muy, muy buenas noches, a todos, mire, pues la verdad, este, sí, aquí andamos, en lo que es, revisando, todos los daños, que, ya, ha pasado, por causa del sismo, y bueno, este, ahorita, estamos, lo que son, bardas, bardas de adobe, aproximadamente, un recuento, general, que son unas, cien bardas, ya, completamente, dañadas, tiradas, y, aparte, lo, lo más grave, también, son las iglesias, una iglesia, que es de Santiago, apóstol, que, bueno, fue menos, la, los daños, pero, sí, sí, se encuentra, dañado, y, otra iglesia, que es de San Simón, apóstol, completamente, dañada, se cayó, la, aparte, de las, dos cúpulas, que, que teníamos, y, creo, que es una tristeza, de lo que estamos, pasando, porque jamás, había, habíamos visto algo así, y, bueno, también, nos habíamos quedado, sin energía, nada, bueno, no contábamos, luz, y, bueno, gracias a los de comisión, ya, están apoyándonos en eso, y, ya, ya estamos, teniendo, los servicios, muy bien, trabajando, de inmediato, también ellos. Bueno, y, bien, pues, ahora, tenemos, al secretario general, de Domingo Arenas, Pedro Atlaten Coluna, quien, bueno, pues, de igual manera, pues, queremos preguntarle, que, posterior, pues, a lo que sea, ya el recuento general, qué es lo que, lo que procede, pues, bueno, como autoridades, en relación, pues, bueno, ahí, a algunos de los habitantes, ciudadanos, y, ya lo comentaba, el director de protección civil, en cuanto a las iglesias, que se vieron, pues, ahí, afectadas por este sismo. Claro que sí. Bien, pues, déjame comentarte, que no solamente, o déjame comentar, que no solamente, han sido afectadas, los templos católicos, también, las casas de habitación, salieron muy dañadas, hay unas que, sí, presentan fracturas muy grandes, y es lamentable, que estemos pasando por esto, desafortunadamente, queremos, que nos entiendan, que, que estamos tratando de hacer todo lo posible, lo dirigimos a nuestra comunidad, a nuestra gente del municipio, en la cabecera municipal, y en la colonia de Chagua, para pedirles, eh, un poquito de paciencia, en, en el tema de la respuesta, para poder llevar a cabo, eh, los movimientos necesarios, para empezar a crear, un, un tema de la limpieza, en cuanto a los descombros generados, y aparte, que, mencionarles, que ya, nuestro presidente municipal, está ya, haciendo todo lo necesario, eh, eh, teniendo ya, eh, convenios, o haciendo ya los convenios necesarios, con el gobierno del estado, con protección civil del estado, y también con el gobierno federal, obviamente, para que podamos acceder, a, al apoyo, que es muy necesario, para, para toda la gente, que se ve afectada, eh, también ya, eh, estuvimos revisando, mencionaba ya las tres habitaciones, revisamos también los templos, los dos templos católicos, pero también los templos de, que, eh, progresen otras religiones, con mucho respeto, también ya han sido revisadas, también salieron afectadas, tienen, por ahí, fracturas en su, en, en su estructura, pero, insisto, estamos, eh, seguimos trabajando, en este momento, el resto de los compañeros del ayuntamiento, se encuentran, también, revisando, eh, los lugares más alejados, de lo que es el centro poblacional de Domingo Arenas, como la colonia de Chagua, en la, en el paraje Puerta, o Tlatice, etcétera, para que podamos, eh, abarcar todo el municipio completo, y podamos, tener ya un número, más exacto, de, de cuántas personas salieron afectadas. Muy bien, finalmente, pues, alguna otra indicación, de manera general, a la población en general, para que, bueno, pues, también, eh, pues, esperemos que no suceda, pero, en caso de que se llegue a registrar, algún otro, suceso similar al, al día de hoy. Claro que sí, quiero pedir a toda la población, por favor, de una manera muy respetuosa, que por favor, sigan las indicaciones, y también que respeten, los lugares ya señalados como peligrosos, ya estuvimos, insisto, recorriendo, eh, parte del municipio, los lugares que vamos señalando como, como peligrosos, por favor, que respeten las cintas, en donde, en donde, en donde, en donde, en donde, en donde, no queremos que ocurra ninguna desgracia, hay bardas que ya están muy sensibles, que están a punto de caerse, y que va a su movimiento muy mínimo, para que esta barda se venga abajo, entonces, que por favor, no rompan las cintas, que se mantengan alejados de sus lugares, señalados como peligrosos, que cuiden ustedes, de su integridad, de sus, de sus, de sus personas, y obviamente, también, que, que a los padres de familia, pedirles, que tomen indicaciones muy especiales con sus hijos, que les aconsejen, que les digan, que es lo que se tienen que hacer, pueden hacer, y que es lo que no pueden hacer, con respecto de sus lugares, insisto, están señalados como peligrosos, ¿no? Por favor, pedimos el apoyo y comprensión de toda la comunidad, estamos con ustedes, estamos trabajando con ustedes, pero también necesitamos el apoyo, y la comprensión de ustedes, para poder realizar, nuestro trabajo de una manera más firme, y más organizada. Pues hay algunas de las palabras, de las autoridades del municipio, de Domingo Arenas, en relación, pues a este sismo registrado, el día de hoy, y con el cual, pues bueno, de alguna manera, terminamos ya, este reporte especial, correspondiente, pues principalmente, a los municipios, de Huejotzingo, y Domingo Arenas. Bueno, pues aquí estamos, sobre la carretera, de Chahuac, donde, pues vemos que también, dejó estragos, el sismo de este día, cayendo, pues ahí, parte de, la barda, de, esta construcción, que se encuentra aquí, a un costado del parque, de San Agustín, Chahuac, y pues bien, ahora sí, de esta manera, pues es como vamos, cerrando, pues este reportaje, el día de hoy, martes, todavía, 19 de septiembre, de 2017, y 17, y el día de hoy, y el día de hoy, el día de hoy, Gracias.